Tenemos nueva oportunidad ya que tenemos nuevo bot Aparecido a Haster Combat Se llama Haster Shine Y está super interesante ya que vamos a que aprovecho Cuando salga el token Yo te dejo el link en la descripción del video Lo vemos donde dice Play Y esperemos un segundo a que cargue Y aquí es donde Obviamente tenemos que colocar nuestro nombre Para poder verificarlo Y después en verificar Te va a aparecer esta pestaña Vemos donde dice Dilets Y aquí vamos a completar todas las tareas diarias Que es por seguirlo en las redes sociales Te dan 100 monedas Que está super bien Vamos en seguirlo Y esperemos un segundo a que lo envíe al Twitter Y esperemos Aquí lo andamos a autenticar Y donde dice Y Lo colocamos en las 2 Y aquí está Andamos en enviar Y me está diciendo que ya estamos verificados Y ya somos un humano Así que siga adelante Y esperemos unos segundos Tenemos otra en seguirlos Y seguir Tienes más de 166 mil miembros Está super bien Y como esto estoy haciendo es nuevo Vemos en chequear Y esperamos a que chequee Para recibir la recompensa de 100 mil monedas Y obviamente tarda algunos segundos Depende de Obviamente del internet Y esperar que verifique Estamos esperando unos segundos Yo puedo hacer el video Y listo Y listo Ya me voy a completar La verificación No me voy a dar 100 mil Y también por invitar amigos Te dan 100 mil más Vamos Dice retuitear Vamos en repostear Y tengo que repostear Uno obviamente Dice Mi correo electrónico Para poder entrar al Twitter Que me salió Y obviamente Yo lo voy a hacer Y pauso el video Y listo Entramos a este Obviamente Anuncio Y donde nos estará explicando Un poquito más a detallado Lo vemos en traducción a español Y vamos a ver No No está verificando Así que le ando a retuitear Y le andamos en me gusta Le andamos atrás Y le andamos aquí En verificar Ya que estamos posteando Y tenemos que pasar Un plazo de 24 horas Ya confirmó Y aquí Si obviamente Le andamos en Mac a video Pues obviamente Si hacemos un video Lo vamos a subir Y te dan 3 millones de monedas Que está súper bien Y por conectar Nuestra wallet Están 500 mil Y otra conectamos Ok Ya llevamos estos pasos Ya tenemos 600 mil monedas Cuando tengamos 600 mil monedas Andamos aquí Al lado Donde está el sistema de referidos Que es la tienda Y le andamos en la tienda Y vamos a comprar Ya sea Las cosas Para poder generar Algunos ingresos Por cada click O por cada segundo Le andamos en comprar Y según ya está comprado Verificamos nuevamente Entramos a Haster Y esperamos un segundo Y aquí estamos generando Algunos de estos tokens Obviamente Con la función Obviamente gratis Ya que Estamos generando Algunos porcentajes Vamos a comprar aquí Compramos aquí Y compramos aquí Y aquí Ok Ahora completemos Obviamente Tenemos una gran cantidad También podemos comprar comida Y esto es el autoclicker Donde vamos a comprar Y compramos aquí Ok Yo me voy a salir Y entré de nuevo Para poder que me cargue bien Y está súper interesante Haster Chain Ya que vamos a darle provecho En automático Ya que vamos a invertir Solo la cantidad De monedas Que nos van a regalar Por hacer las recompensas diarias O tareas diarias Como les quede decir Y aquí estamos Ya en las casitas Y por cada clic Está aumentando El porcentaje de multiplicar Y estamos generando 600 monedas por segundo Y obviamente Por subirlo más De nivel Estamos generando Ya 1212 Y esto es Es ilimitado El limitado Así que les puede dar Tanto clic como quieras Ya que no se va a acabar Ya que es ilimitado Y les puede sacar Buen provecho Ok Te va a dar Te va a dar Una estrategia Ya que esto es Ilimitado No tienes Porcentaje de Obviamente energía Te vas a donde Hice tienda Y vas a invertir En comida Va a comprar La mayor cantidad De comida posible Para que le saques Buen provecho Y listo Después Hoy estoy generando 468 Estoy generando Un poquito más De lo que estaba Generando Por cada clic Así que le va a sacar Buenas ganancias Haciendo estos pasos Y obviamente Lo que tiene que hacer Es por nada más Comprar poca comida Y generar por cada clic Que hagas Y obviamente Va a sacar Una buena cantidad De ingresos Tenemos sistemas De referido Que por cada amigo Que invite Te van dando 100 mil monedas Que con esas 100 mil monedas Puedes invertir En comida O puedes comprar Algunas propiedades Para que genere Más ganancias Y el video Está súper entretenido Ya que puedes sacarle Ganancia Y obviamente En automático Y en gratis Y obviamente Cuando sale No lo sabemos Ya que el juego Salió hace 3 días Según me dijeron En Obviamente En sus comentarios De twitter Y obviamente Me dijeron Que Dentro de unos Dos meses O tres meses Obviamente Se va a saber Cuando se da El token Para poder Indicar Y retirarlo Si te gustó El video No olvides Suscribirte Hazte la campanita Y dejar un buen like Con las que me ayudas Y me apoyas Hasta luego Y chau chau No olvides Obviamente De hacer los pasos Que sería Obviamente Ir en la tienda Y comprar comida Y también puedes No sé Activar el Autocricker Obviamente Esos son sus consejos Ya que te pueden eliminar La cuenta No sé si Te la pueden eliminar O no Y bueno Hasta luego Y chau chau